Yo habitualmente los días hábiles me levanto seis y media, siete menos cuatro de la mañana. Bueno, y lo primero que hago es abrir las tres persianas que dan al frente. Desayuné. Te lo digo con horarios porque fueron a las 7.36. Le mandé un mensaje, fue mi último mensaje por WhatsApp a una amiga. Así que habrán pasado unos minutos y me dirigí hacia el garaje a guardar unas cosas que había lavado. Porque tengo un placar donde guardo cosas, ¿no? Y que están en la cocina, en el comedor, hay un colcito y el garaje. A la puerta le saqué dos trancas, que tiene una arriba y una abajo. Prendo la luz del garaje y de mi lado derecho se me abalanza una persona toda vestida de negro, con guantes negros, capucha. Pone su apoyo, su mano sobre mi cara, me hace girar y me tira de boca abajo al piso. Claro. Apoya su rodilla, su cuerpo sobre mi espalda, me empieza a atar con alambre las muñecas, los pies. Y me empieza a tirar de los cabellos. A todo esto, cuando yo grité, cuando él me puso la mano sobre mi cara, mi marido gritó de la habitación, qué pasa, qué pasa, y la habitación quedará a seis metros del garaje. Así que, por lo menos eran más de una persona, porque mi marido nunca llegó al garaje. Entonces, para mí, cuando el hombre me hizo girar y me puso boca abajo, pasó otra persona. Ellos me estaban esperando en el garaje. Entraron por la puerta de atrás del garaje. Es importante su aclaración, porque nosotros pensamos que estaban en la misma habitación. No, no, no. Esto no es, como dicen así... En los medios se reprodujo esta versión. Sí, no, 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 no. Esto, nosotros estábamos en casa, yo estaba en camisón y chinelas, así que... Y mi esposo estaba... Porque se había levantado, hacía media hora, para preguntarme unas cosas, y bueno, se volvió a acostar. Claro. Pero estaría despierto, porque además, con mi grito, fue automático. Yo grité y él me preguntó, dijo qué pasa, qué pasa. Claro. Bueno, a él le hicieron lo mismo que a mí, lo tiraron en el piso ahí del comedor y lataron las manos, los pies, con alambre, ¿no? Pero a él, pobre, le pusieron además una corbata en el cuello y le han puesto algo en la boca. Claro. Entonces, en dos oportunidades yo escuché que él dijo, no puedo respirar, me falta el aire. Claro. Y él, en ningún momento yo vi, yo escuché, no, no vi porque no lo vi, que se resistía, que se oponía, le decía, llévense todo, llévense todo, carguen la camioneta. Pero no, esto era una negocia, lo mataron a patadas porque le rompieron, le quebraron costillas en la cabeza. Y además, bueno, él murió asfixiado, pues ya te digo que pedía auxilio porque le faltaba la respiración. Tremendo. Y a mí, continuamente, el tipo me preguntaba cosas, ¿dónde están los dólares? ¿Dónde están los dólares? Y nosotros generalmente teníamos un resto de dólares de un viaje que habíamos hecho hace un mes y medio. Claro. Y que eran poquitos, no sé cuánto, era un poco de dolor, un poco de euro, un resto, así que te imaginás que no puede ser mucho. Celia, ¿qué fue lo último que escuchó de Pedro? Y después le dije que tenía un poco de efectivo. Y Pedro estaba desesperado, ¿viste? Le ofrecía todo, esto que dijo que le faltaba la respiración, ¿viste? Lloraba y... No te imaginás el dolor. A mí me pegaban, cada vez que venía el tipo a preguntarme algo, ¿cuál es la llave de esto? ¿Cuál es la llave de lo otro? Que, ¿dónde está la plata? Yo más o menos le indicaba donde tenía efectivo. Claro. Y... y bueno, y me pegaba patadas y patadas. En un momento me mostró el caño de un revólver, me mostró un cuchillo, ¿viste? Con mucha punta. Y me dice, ahora te voy a hacer un tajo y un poco, ¿viste? Me pinchó. Claro. Pero después tenía sangre en el camisón, así que algo me hizo. Sí. No, fue terrible, terrible, terrible. Pero para mí fue todo rapidísimo. Claro. No deben haber estado ni media hora, mirá, te calculo, porque solo tocaron mi habitación, que está a seis metros del garaje, que está en planta baja, a pesar que es de planta alta mi casa, pero todas las habitaciones que no se utilizan arriba, y el escritorio donde yo le indiqué que podía haber plata. Claro. Después no tocaron nada, la cocina, porque mi casa parece grande, pero son todos ambientes chicos, está todo ahí. No tocaron nada, nada, nada. No levantaron los almohadones de los sillones, que habitualmente uno ve que está todo tirado. Nada, nada. Solo mi habitación, donde yo les indiqué. Claro, claro. No fueron arriba. Celia, ¿y cómo siguió la pesadilla? Estoy convencida, disculpame, estoy convencida que cuando vieron que él falleció, se fueron. Fueron. La pesadilla terminó en que vino, para mí era otra persona, o este tipo estaba más tranquilo, no sé, me dijo, por supuesto apoyando su cuerpo sobre mi espalda, me dijo, que dice, nosotros nos vamos, o sea que era más de uno, nosotros nos vamos, llamamos al 911, y lo que no recuerdo es que si me dijo te vienen o los vienen a rescatar. Y escuché el portazo de la puerta del living, quedé así en silencio, porque bueno, vi que, va, escuché que no se escuchaba nada, y empecé, Pedro, Pedro, un montón de veces, dije, bueno, estará desmayado. Pero después, yo me di cuenta que estaba muerta, porque no había respuesta. A todo esto, yo para mí, esto fue rapidísimo, además, de acuerdo también a lo que me dijeron, pero mi hermana recién vino a las 12 menos 5 del mediodía. Yo pensaba en ella continuamente, porque ella todos los días viene a mi casa, y como sabía que iba a ir a la oficina, entonces yo dije, cuando llega a la oficina y no nos vea, va a pasar por casa. Y dicho, ella cuando llegó a la oficina y le dijo que no estábamos, dijo, los asaltaron, viste, fue un... Sí, una premonición. Un sentimiento y fue cierto. Un sentimiento. Sí, una premonición. Tremendo. Y nada, y ahí terminó todo. Celia, ahora empieza la búsqueda de justicia. Sí, sí. Y bueno, nosotros vamos a estar cubriendo todo lo que usted necesite, lo que sus hijos también necesiten, y estamos a disposición para que termine esta búsqueda, y este episodio tan fatal que les ha tocado vivir lo antes posible. Está bien, muchísimas gracias. Un abrazo, Celia. Yo realmente, cuando veía a la gente, viste, por televisión, yo decía, ¿cómo puede tener el coraje de estar en este momento ante la situación que está pasando? Pero bueno, parece que sí, que Dios te da ese coraje para, bueno, por lo menos, bueno, por supuesto para pedir justicia, ¿no? Sí, seguro. Y tengo, mi esperanza es como es época de elecciones, ¿viste? Que estén todos con las pilas puestas. Es mi esperanza. Celia, estamos a disposición, ¿eh? Y además, espérate, lo que quiero, y siempre lo dije en todos los reportajes, que quiero que quede bien claro lo que era mi marido. Porque todo el mundo acá lo conocía, y realmente nadie se merece esta muerte, pero él menos que nadie. Porque era el consejero, era el que aglutinaba a la familia. Bueno, te lo cuento, pero realmente era así, ¿viste? Y es realmente una pena. Sí, 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 sí.